Hicimos más de mil coreografías No es suficiente para hacerte mía Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti En tu cintura vas dibujando mis latidos Amame sin confesión, bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo, báilame despacio Quisiera poder detener el tiempo Contarte cuál es mi último secreto Oh baby Llevarte a donde nadie pueda ser Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Te buscaré en rincones donde solo hablen de ti Aquí, de tu cintura Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tus manos Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio